Música Joaquín Antonio Balaguer Ricardo, mejor conocido como el doctor Joaquín Balaguer, nació en Villa Bisonó, Navarrete, municipio de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, el 1 de septiembre del año 1906. Fue un célebre ensayista, escritor, estadista, poeta y político dominicano. Fue presidente de República Dominicana en los periodos comprendidos entre 1960 a 1962, 1966 a 1978 y 1986 a 1996. Fue electo presidente de República Dominicana en siete ocasiones, logrando superar en este renglón a su seguidor más cercano, Buenaventura Báez, quien logró esta distinción en cinco oportunidades. Se inició en las luchas políticas a raíz de la ocupación militar norteamericana de 1916 a 1924. Para ese momento asumió una actitud contraria a los intereses de los invasores estadounidenses. Mientras cursaba estudios universitarios, empezó a ganarse la vida en el periodismo como corrector de pruebas. En el año 1924 ingresó como articulista en el diario La Información de su natal Santiago de los Caballeros. Luego pasó a las filas del Partido Dominicano, órgano de promoción y difusión proselitista del dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo. Así fue como pasó a formar parte de los colaboradores más íntimos y cercanos del gobierno de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo. Estudió Derecho en la Universidad de Santo Domingo. Luego se fue a Francia para seguir su preparación académica en la Sorbona de París. De 1930 a 1961 siempre ocupó cargos importantes al servicio de la dictadura. Entre estos podemos mencionar Subsecretario de Educación en 1935, Subsecretario de la Presidencia en 1936, Vice Canciller en 1937, Embajador en varios países hispanoamericanos. También representó al país en la ONU en 1940. Además fue ministro de Asuntos Interiores en 1954 y de Educación en 1955. En el año 1957 Trujillo modifica la constitución y crea el cargo de vicepresidente y es en Balaguer en quien cae el honor de ocupar por primera vez esa posición. Para el año de 1960 el país estaba sometido a fuertes presiones y sanciones internacionales y Rafael Leonidas Trujillo hace renunciar de la presidencia a su hermano Negro Trujillo y su lugar es ocupado por el doctor Joaquín Balaguer. Y es así como el doctor Joaquín Balaguer llega a la presidencia del país aunque solo fue un títere más del dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo. Sigilosa y estrictamente vigilado por el tirano, Balaguer trató de suavizar las represiones del régimen. Balaguer llegó a decir que siendo él el presidente del país se sentía un prisionero del dictador Rafael Leonidas Trujillo. Luego de la muerte de Rafael Leonidas Trujillo el 30 de mayo de 1961 Balaguer quedó como el único poder en el país. Sin embargo tuvo que enfrentarse a los familiares del tirano que pretendían perpetuar la dictadura. Hizo los ajustes y los cambios para justificarse y quedarse en el poder. Balaguer a la muerte del tirano Rafael Leonidas Trujillo su posición para nada era envidiable. Era presionado por la derecha, por los militares, por la izquierda, por la oposición y abucheado en las calles por la población y llamado entre otras cosas muñequito de papel. Balaguer quiso dar muestras de que su gobierno se democratizaba por lo que viajó a Nueva York a pronunciar un discurso ante el Foro de las Naciones Unidas el día 2 de octubre del año 1961. Luego de la salida del país de los familiares del tirano Rafael Leonidas Trujillo debido a la presión que ejercía la Unión Cívica Nacional Balaguer creó un Consejo de Estado. Gobernó hasta el día 16 de enero del año 1962 cuando un golpe de Estado militar lo obligó a abandonar la presidencia y salir del país. Partió hacia Puerto Rico y luego hacia Estados Unidos. Retornó a la República Dominicana unos años después durante la Guerra de Abril del año 1965. Llegó al país con la excusa de un permiso por 72 horas para ver a su madre que estaba muy enferma. Sin embargo, una vez cumplido el plazo de las 72 horas se negó a abandonar el país lo que le permitió participar en las elecciones del año 1966 de las cuales resultó ganador sobre Juan Bosch y el Partido Revolucionario Dominicano. Balaguer con astucia y sagacidad se había ganado la confianza del gobierno de los Estados Unidos por eso lo veían como el hombre ideal para dirigir los destinos de la nación. El 1 de junio del año 1966 se juramentó como presidente constitucional de la República Dominicana en un acto que contó con la presencia de invitados nacionales e internacionales. Durante los primeros tres meses de su gobierno se inició en el país lo que se denominó la Operación Chapeo. Esto consistió en el exterminio de los remanentes izquierdistas sobrevivientes del conflicto que se suscitó durante la Guerra de Abril del año 1965. Y es así que comienza en el país una serie de asesinatos, torturas, desapariciones, encarcelamiento de personas disidentes del gobierno del Dr. Joaquín Balaguer. En el periodo conocido en República Dominicana como los 12 años de gobierno del Dr. Joaquín Balaguer murieron muchos jóvenes valiosos, estudiantes, universitarios y revolucionarios de manos de estructuras criminales creadas y patrocinadas por el gobierno. También muchos profesionales revolucionarios fueron desaparecidos y asesinados por bandas paramilitares que fueron creadas para reprimir a los disidentes del gobierno. Estos crímenes por lo general quedaban encubiertos e impunes. Balaguer fue tan cínico que llegó a preguntar públicamente que qué era la banda colorá, una estructura que todos sabemos que era un grupo paramilitar creado para matar y auspiciado desde el mismo gobierno. Y finalmente, enfermo y muy anciano ya, el día 14 de julio del año 2002 muere en Santo Domingo el Dr. Joaquín Balaguer. Bye, bye. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!